Oh, oh, Javier Milley, el último punk, Javier Milley, el último punk, Javier Milley, el último, nuestro superhéroe de la libertad, Javier Milley, Javier Milley, oh, oh, Javier Milley. Este es el consultorio de Javier Milley, la obra de teatro que hace donde vos haces de terapeuta o haces de enfermo. No, hago de terapeuta, aunque parezca raro, pero hago de terapeuta. Porque vi una escena donde te sacan con chaleco de fuerza, lo cual todo el mundo imagina que es el instrumento con el que dormís. Mirá, la obra básicamente es una charla de economía donde está complementado con mucho humor. Básicamente la dinámica de la obra es, viene Diego Zucalesca, que es un abogado, periodista, brillante, además amigo mío, que cumple el rol de una persona atribulada por los problemas de la economía argentina. Por ejemplo, yo y todos los que te estamos viendo. Exactamente. Y yo lo que hago es darle una explicación de lo que está pasando en la economía. Y a la luz de esa explicación, cada vez que hago mención a algún político, entra Claudio Rico y hace la imitación. Bueno, la imitación no sé. Después me vas a explicar, porque hay un himno también. Ahora, suponete que yo soy uno de los atribulados que te dicen, bueno, hoy cambió todo, mejoró todo. La Argentina está bajando el riesgo país, de lo cual hablaremos luego. Subieron las acciones, suben los bonos, nos vamos para arriba, encontramos el destino gracias al C-20. ¿Qué me dice el actor Milley? No, te va a decir que no es así. Sí. O sea, la situación en Argentina no ha cambiado en lo más mínimo. ¿Esto es parte de la obra teatral o es parte de lo que está diciendo acá toda la gente que te está viendo? No, es que es, digamos, lo que vos vas a encontrar en la obra es muy parecido a lo que son mis conferencias. Nada más que mis conferencias son de dos horas y el contenido neto de economía que vos encontrás en la obra es media hora. Lo que pasa es que después tiene todos los demás aditamentos. Pero, digamos, el eje central de la conclusión de la charla es Argentina va a caminar a un default. Argentina, si no defaultea en el 2020, lo hace en el 2021. Argentina necesita fondos por 35 mil millones de dólares en el 2020. Solamente tienes 10 mil. Es un insolvente y no va a conseguir 25 mil millones. Y si por un milagro lo llegara a conseguir, en el año 2021 necesitamos 40 mil millones de dólares y no tenemos nada. Está bien, Javier, pero lo cierto es que ese no es el clima, digamos, de hoy, después de lo que ocurrió. No sé cuánto va a durar, pero me da la impresión que hay otro clima. ¿Eso significa una mejoría o no? Porque ajuste, vos pedías ajuste, ajuste tenés, tenés ajuste monetario. Nos puede no gustar, pero ajuste monetario hay. No, pero vamos por parte. Vamos, por ejemplo, a la parte monetaria. Desde mi punto de vista, la forma en la cual se está haciendo el ajuste monetario no es el correcto. Es decir, lo que vos deberías haber hecho es desinflar el balance del Banco Central. Eso se hacía. Las LEVACs había que limpiarlas contra letras intransferibles. Así te bajaba el activo, te bajaba el pasivo. Como el patrimonio seguía siendo el mismo, vos mejorabas la solvencia del Banco Central, con lo cual bajaban los precios de largo plazo, por ende la tasa de inflación se volvía más chica. Eso era lo que había que hacer y no la aberración que se hizo con las LELIC. ¿Por qué? Porque vos tenías que limpiar 1.2 billones de pesos de LEVACs. ¿Cómo se limpiaron? Se emitió, o sea, de una manera burda. O sea, ahí se perdieron más de 15.000 millones de dólares desde que se empezó con esa operación. O sea, en el año ya perdimos 23.000 millones de dólares de reservas. Pero por otra parte, o sea, lo otro que se liberaba, se subían los encajes y contra eso se mandaban las LELIC. Entonces, hoy tenés más de 600.000 millones de pesos en LELIC que vienen creciendo al 70%, mientras que los depósitos lo hacen en el 40%. En algún momento, si el stock de LELIC va a empatar a lo que tiene que ver con los depósitos, y vos ahí te vas a encontrar o violan la regla monetaria de no emitir más, o directamente nos vamos a un plan Bónex. Y si te vas a un plan Bónex con los títulos que vos tenés en los bancos, ¿qué va a hacer alguien que tiene un depósito? Y va a correr. Con lo cual, digamos, o termina en una confiscación, o termina en una hiperinflación. Entonces digo, sí, la verdad, hoy, qué bueno. O sea, si vos me decís, ah, digamos, subieron los bonos, excelente oportunidad para vender. Bueno, volvamos a la obra de teatro. ¿Qué es esa capa? ¿Por qué no te la sacás? ¿Y qué significa? Te la traje de regalo para tu audiencia. Va a sorteo la capa, ¿eh? En realidad, la capa es básicamente la bandera anarcocapitalista. El amarillo tiene que ver con el oro, el negro es el color del anarquismo. Es decir, obviamente yo soy anarcocapitalista de largo plazo, de corto plazo soy minarquista. En cualquier momento te va a ir a buscar Patricia Bullrich. ¿Por qué? Digo, porque ha tenido algunos problemas con los ácratas acá. Ah, sí, pero esos son rojos, no estos. No estos. No estos. O sea, estos somos inofensivos porque sobre todo las cosas como liberales que somos creemos en el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Hablando del anarquismo y todo esto, ¿hay una canción que no es la que escuchamos? Porque esta te dice un grupo musical de jóvenes, admiradores, liberales o neoliberales, como diría. No, no, son liberales. Liberales. Pero en tu obra hay un himno. Sí. ¿Qué es ese? ¿De dónde se ocurrió hacer un himno? Te cuento cómo es la historia. Sucede que yo voy a las Jornadas Internacionales de Finanzas Públicas que se celebran todos los años en la Universidad Nacional de Córdoba y presento un paper que se llamaba Mejor Solo que Mal Acompañado, Reflexiones sobre el accionar del sector del Estado, la corrección de fallos de mercado. Y lo que demuestro es que cada vez que el Estado va a corregir un problema, termina generando un problema peor al que existía originalmente. Después es más, de grande maduré y me di cuenta que esos problemas no existen, que en realidad están en la cabeza de los burócratas, que es peor todavía. Pero, digamos, al margen de eso, cuando todavía era un neoclásico puro, por decirlo de alguna manera, hago esa exposición. Claro, entonces estaba diciendo que lo peor que podía pasar era el Estado. Y imaginate que en una Jornada de Finanzas Públicas son todos adoradores del Estado. Entonces, uno de los que estaba en el público me dice, mire, mire, la verdad que lo tengo que felicitarme. Si usted primero es un provocador, o sea, viene acá donde estamos todos los que amamos en el sector público, usted viene a decir que es una porquería. Pero, dice, lo otro que también nos parece muy interesante es que, digamos, la verdad que nunca vi un expositor como usted, salvo el caso de un italiano que cantaba sus presentaciones. Yo ahí me vi desafiado. ¿Vas a cantar esta noche acá? Si me lo pedís, Roberto, lo hago. Pero, ¿cómo no voy a pedir? Elevamos la audiencia al límite estratosférico. Entonces, ahí le digo, como nada, necesitaba hacer de tiempo, entonces le digo a la gente, ¿a ustedes les molesta que cante? Entonces me dijeron, que no. Después me dice, entonces le digo, ¿les gusta la ópera? Sí. Entonces dice, bueno, voy a hacer algo con música de Verdi, viste, que a mí me gusta la ópera. Entonces, con el brindis de la traviata, en ese momento respondo con... Gastar, gastar, y gastar, y gastar, y gastar, esa es nuestra regla fiscal. Y si los ingresos no aguantarán más, ahí iremos al Banco Central. Y eso será inflacionario, y eso será inflacionario, si no le aflojan al gasto, entonces la crisis vendrá. Gastar, y gastar, y gastar, y gastar, esa es nuestra regla fiscal. ¡Gol! Bueno, muy bueno. Además, bastante mejor entonado de lo que uno podía imaginar, pero... Bueno, tengo gente que me ayuda a entonar mejor ahora, ¿no? Muy bueno. Que me endulza el café. Ah, es cierto, claro, porque has acomodado. En el consultorio Millay también descubriste cómo acomodar tu propia interna. No, no, digo, afortunadamente estoy de novio con una mujer maravillosa que es Daniela, la cantante, así que... Dentro de otras cosas me ayuda a mejorar cómo canto. Mirá, qué bárbaro. Ahora, hay un dato curioso. Leí que la producción de la obra es de Nito Artaza. Sí. Es un radical, digamos, que tiene un sentido estatista particular, como la tradición de los radicales, en algún sentido. No es de Marcelo T. de Alvear. ¿Y cómo es? ¿Cómo te llevas con eso? ¿O lo estás cambiando la cabeza? No, no, no. Bueno, primero que le estamos cambiando la cabeza con el hijo. El hijo estudia en el SEMA y además es seguidor mío, así que lo tenemos cercado a Nito. Pero al margen de eso, el otro día sacó su ejemplar de la rebelión de Atlas y lo tenía subrayado, marcado, todo. Ah, bueno, un hombre trabajador de la lectura. Exactamente. Y después, o sea, yo ahí con el tema de la política, una de las cosas que yo le he dicho tanto, porque yo ahí con gente de la política que yo me llevo bien, que por ejemplo son el caso de Olmedo, el caso de Nito Artaza, el caso de Baldassi, digamos, el caso de D'Alessandro. ¿Por qué? Porque son outsiders. Yo creo en la solución de outsiders. Para mí la política en Argentina está toda podrida. Y todo lo que tuviera... ¿No lo tenés, Esper, de candidato? Esper es un gran amigo mío. Es una persona por la cual no solo tengo respeto, sino que tengo mucho afecto. Mirá lo que decía Esper para ver que supongo que el efecto y el pensamiento es compartido. Por favor, director. Yo te diría la probabilidad de un default este año es baja. A partir de 2020 empezás a rezar, ¿no? Argentina el año que viene, cuando se esté dilucidando quién va a presidir el país de 2020 a 2023, va a tener una actividad económica que va a ser la misma que en el año 2015. Y la de 2015 era parecida al 2011. O sea, Macri no habrá logrado hacer crecer a la economía en cuatro años, con igual o más inflación que Cristina, igual o mayor cantidad de pobres que Cristina. O sea, económicamente hablando, el gobierno Macri ha sido un fracaso absoluto. Comparten, obviamente, diagnósticos. Ahora, él aludió al tema de Cristina. Y hoy también uno es bombardeado de todos lados diciendo que, sobre todo el gobierno, que si viene Cristina vamos a perder este momento de felicidad que tuvimos con el G20, esta prosperidad que en algún momento va a llegar con esta administración. Pero vos ves de ese modo también como tan nefasto el futuro argentino en el caso de que Cristina se presente y que Cristina gane. Sí. Y voy a explicar por qué. Primero, lo que hay que tener en cuenta es que el kirchnerismo fue lo peor que le pasó a la Argentina en toda su historia. Nosotros con Diego Giacomini desarrollamos un indicador que se llama termómetro de riqueza. Ese indicador predice las crisis con un 97% de efectividad. Y ha trabajado muy bien los test empíricos para predecir, por ejemplo, lo que es el Rodrigazo en el 75, lo que fue la tablita cambiaria en el 82, la hiperinflación de la función en el 89 o la crisis de la convertibilidad en el 2001-2002. O sea, el indicador. Y muestra que cada vez que ese indicador rompe 40 puntos nos comemos una crisis tremenda como las que te acabo de mencionar. El kirchnerismo. El kirchnerismo destrozó 160 puntos. O sea, que en condiciones normales Argentina hubiera tenido cuatro crisis machazas. O sea, el kirchnerismo fue un desastre. Destruyó valor como nunca. Porque lo que hay que tener en cuenta es que durante los 90, digamos que, pese a que no le gusta a la gente, el primer gobierno de Menem fue el mejor gobierno de la historia. Y el segundo fue el tercero. Y eso está en un trabajo que se llama Passing the Bank de Gerardo de la Pablera. Les guste o no, las reformas de los 90 fueron fabulosas. Fueron grandiosas y nos permitió vivir de arriba durante todo el kirchnerismo, que se comió todo el capital. Pero no solo eso, sino que además subieron la presión, más de 15 puntos del PBI, tomaron la economía con superávit y la dejaron en déficit. Con lo cual, el viaje fiscal que se pegó el kirchnerismo fue de 25 puntos del PBI. Un disparate. Nunca nadie es un desastre de semejantes proporciones. O sea, eso por un lado. Ahora, también es cierto que este gobierno es un desastre. ¿Por qué? Porque no arregló la cuestión fiscal. En lugar de bajar los impuestos los termina subiendo. ¿Sí? Porque además, o sea, nos termina dejando más inflación. Nos deja un PBI per cápita más bajo. ¿Sí? Nos deja más pobres. Nos deja más indigentes. Y encima, 160 mil millones de dólares más de deuda. O sea, le pusieron un montón de plata para arreglar el problema y en lugar de arreglarlo, lo empeoraron. O sea, son un desastre. Ahora, ¿sabés lo que pasa? El problema es que si llega a ganar Cristina, te lo firmo acá. Hay una hiperinflación. Y te voy a explicar por qué. Porque cuando vos tomás lo que pasó durante el 2017... Todo esto lo decís en el teatro. También, sí. Cuando vos en el 2017... Te digo para poner un bocadillo, te digo. Cuando vos mirás el 2017, cuando fueron las PASO, tres días antes, en realidad el miércoles, previo a las PASO, se conocen unas encuestas que le daban ganador a Cristina entre 5 y 10 puntos arriba de Bullrich. Esos dos días, jueves y viernes, el Banco Central vendió 3 mil millones de dólares y no sé cuánto vendió el Banco de Naciones y nunca le informó. Es decir, que aun cuando, a la postre, vos sabés que la gente apoyó con el voto, porque el gobierno hizo una excelente elección, aún así perdió por lo menos 3 mil millones de dólares. Yo me arriesgaría a decir... Tan solo por la amenaza de tres días antes de que ella pudiera ganar en la provincia de Buenos Aires. Y en las primarias, en las PASO. O sea, y ahí todo la gente fue contra el peso. Y el gobierno después hizo una excelente elección. O sea, que los mismos que estaban decididos a votar a Macri, salieron a comprar dólares. Con la demanda de dinero fuerte, con un Banco Central creíble. Mirá cómo es la situación hoy. Se desplomó la demanda de dinero. ¿Cómo se mide la demanda de dinero cayendo cuando sube la tasa de interés y sube el tipo de cambio a la vez? Fíjate que cuando comete la aberración Marcos Peña de avanzar sobre la independencia del Banco Central, la tasa era 27, 28. Hoy está en 65. El tipo de cambio estaba en 17. El día anterior, Sturzenegger compró dólares para evitar que caiga debajo de 17. Llegó a tocar 42 pesos. En el medio perdimos 23 mil millones de dólares de reserva. La inflación minorista que venía el 18 viene al 50. La mayorista que venía el 12 viene al 100. Es decir, un desastre. La demanda de dinero se desplomó. ¿Vos te imaginás esa situación de la demanda de dinero desplomada en un cabeza a cabeza entre Mauricio Macri y la bipolar de Tolosa? Pero salís corriendo. Si la sodomita del capital lo que va a hacer es te va a expropiar. Es decir, claramente, por eso me parece sumamente irritante lo del inútil de Marcos Peña. Primero porque desaprovechó una oportunidad histórica. Porque la gente pidió cambio y no quisierismo de buenos modales y terminar endeudados hasta la maceta. Vos recaés, por ejemplo, últimamente en Marcos Peña y en la Evita Amarilla. Que después quiero que me des un párrafo sobre la Evita Amarilla. O sea, me parece que la persona que maneja todo, como lo demostró en este último fin de semana, es Mauricio Macri. Bueno, por una cuestión de responsabilidad institucional prefiero no meterme con... Prefiero creer que el fusible es Marcos Peña y no Macri. Ah, yo creí que te evitabas la imputación por autoría intelectual como no se la querías endosar a él. No, 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 no. Es una cuestión, digamos, de responsabilidad institucional. ¿Verdad? Prefiero pensar que el inútil de Marcos Peña es el fusible y que, digamos, lo tiene que echar porque ha sido un desastre. ¿Por dónde lo ha llevado? Todas las decisiones que le hizo tomar fueron equivocadas. Se equivocó cuando lo eligió a Prat-Gay en lugar de Melconian. Se equivocó cuando lo echó Melconian para poner al impresentable González Fraga. Se equivocó echándole a Sturzenegger. Es decir, un montón de desastres hizo. O sea, le costó carísimo al país este inútil, ¿sí? Pero, digamos, por lo menos lo que quiero que quede claro es que, además, está a punto de coronarse él y Durán Barban con una nueva estupidez más. Que es esto de agigantar todo el tiempo la grieta contra Cristina. Contra Cristina. ¿Sabes por qué? Porque si llegan a ir a las PASO y quedan en un cabeza a cabeza, ¿sí? La demanda de dinero se desploma y vamos a una hiperinflación. Y se va a dar una profecía autocumplida que vuelva la impresentable de Tolosa. Ahora, vos, al margen de la impresentable de Tolosa, también me anticipás o vaticinás que vamos a tener default. O sea, que sea por izquierda, por derecha o por el medio, la situación de los argentinos es una situación de knockout. No, la situación de Argentina es deplorable. A ver, primero, tenés que pasar diciembre. Diciembre tenés, por un lado, un montón de chorros con abstinencia de afanar. Porque están afuera del poder, necesitan afanar. O sea, esos tienen ganas de lío porque necesitan afanar. Por otro lado, tenés que la situación social es peor porque hay más pobres, más indigentes, el salario real cae. La situación social hoy es verdaderamente más compleja porque la economía que se venía expandiendo al inicio del año, al 4,5, hoy cae 1,5. O sea, el virulo son 6 puntos de tasa, para que te des una idea. Entonces, hay una cuestión social ahí latente. Punto uno. Punto dos. Tenés que resolver el problema de las LELIC antes de que termine febrero. ¿Por qué? Porque después se cae la demanda de dinero y puede haber candombe. Pero, aún así, tenés que ir al proceso electoral, que podés terminar en un cabeza a cabeza entre Macri y Cristina. Y como si todo esto fuera poco, después te tenés que quedar en Argentina, si vos sabés que en el 2020 se defaultea. A ver, si gana Cristina vas a tener un default Bartolero. O sea, digamos, si gana Macri, ¿qué va a hacer? Va a ser una reestructuración ordenada. Pero Argentina, para pagar su deuda, necesita tres puntos de superávit primario en términos del PBI o cuatro. Y eso con esta recesión es imposible. No, bueno, pero aparte planea tener cero el año que viene y después uno ad eternum. No te dan los números. Y eso se lo marcó, se lo marcó muy fuertemente el ala técnica del FMI. ¿Y por qué nos dieron la plata? Por una cuestión estrictamente geopolítica. Es decir, Trump, por una cuestión geopolítica, apoyó a Argentina desde el FMI. ¿Sabés cuál es el problema hoy, además? Que Bolsonaro es más afín a las ideas de Trump. Con lo cual, medio milímetro que nos corremos de la letra del fondo y defaulteamos. Porque, de hecho, si no fuera por el FMI, estaríamos en default. Te doy el angelito. La verdad que no sé... Y la protegiste a la Evita Amarilla. No, no, no es que la protegí porque no me dio el tiempo. Yo te había puesto para... No, por favor. Pero lo dejamos la próxima vez también. Y yo voy a regalarte la bandera a narcocapitalista. Es más, te la voy a firmar. Si me ayudás tirando de ahí... Pero, por supuesto, estoy para eso acá. Y encima con música, a ver. Exacto. Bueno, acá... ¿Perdón? Bueno, quería mostrar esto, que es la bandera anarca, en alguna medida. Y el... El viva la libertad, carajo. El viva el carajo, que también es el viva Chile, carajo, mierda. Ya no me acuerdo. Pero bueno, hoy estamos para incursionar en el diccionario. Lo esperamos al compañero Andrés Cisneros, que él sí nos va a hablar de algunas cuestiones del G20, que no pudimos hablar con Javier. Y Javier seguramente, casi brevemente, va a volver a entonar esa especie de réplica de la traviata. ¿Me acompañás? Y yo si supiera, sí, pero... Anímate, vamos. La gola no me da. Anímese. Compañeros, su turno. Gastar, y gastar, y gastar, y gastar, esa es nuestra regla fiscal. Y si los ingresos...